Enjuto Mohamuto en el peor día de mi vida Ahí está Enjuto Mohamuto delante de su ordenador Para él todos los días son iguales Pues ayer no sabes lo que me pasó Fue el peor día de mi vida Sí, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira ¡No! ¡No funciona Internet! ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Reinicé el ordenador Encendí y apagué el router Reinicé el ordenador Llamé al servicio técnico Encendí y apagué el router Reinicé el ordenador Llamé al servicio técnico One more time Perdón, ¿cuál es el problema? No me funciona en... Un momento Encendí y apagué el router Reinicé el ordenador Llamé al servicio técnico ¿Tiene el router encendido? Reinicé el ordenador Reinicé el ordenador Encendí y apagué el router Reinicé el ordenador Llamé al servicio técnico Ha puesto su número de usuario Le hice el ordenador Apagué y encendí el router Y llamé al servicio técnico El servicio técnico El servicio técnico Encendí y apagué el ordenador ¿Qué era anda ahí? ¡Internel! ¡Internel! Vienes a por mí ¿Quién te envía? Al final la conexión vino sola Como se fue vino Pero esta experiencia me hizo valorar Las cosas importantes de la vida ¡Ya veo! Los zombies de 28 semanas después No son zombies Son infectados Muchachada Nui ¡Nui!